¿Cómo hay casa? Contentos de iniciar la semana juntos, pero también muy importante iniciarla pues aprendiendo de la vida, de cómo poder hacer las cosas y sobre todo saber agradecer. ¿Por qué se nos hace difícil hacer esto tan importante, un acto que tiene tanta envergadura en nuestra vida? Pues la coach en vida, Lisette Pérez, está con nosotros para hablarnos sobre eso. Buenos días, Lisette. Buenos días. Muy bien, encantada. Te veo como renovada, así como de lunes. Ay, sí, estoy relax el día de hoy. Te veo relax, así mismo. Lisette, hablas hoy de un tema sumamente interesante y es, ¿por qué nos cuesta tanto agradecer? Hablábamos en el camerino que hay gente que se pasa de agradecido. Sí, de sabroso. Que es de sabroso que tú dices, ¿por qué tú agradeces tanto? Pero hay otros que no lo hacen. Que no lo hacen y nos cuesta agradecer. Y nos cuesta. Hay varias razones por las cuales nos cuesta expresar gratitud ante la vida. Y una de las primeras razones es que nosotros tenemos que construir un camino, crear un hábito para nosotros desarrollar la gratitud. Porque no fue algo que implementaron o incorporaron en nuestra formación. Cuando uno estaba pequeño, si le hacían un favor a alguien o a su persona, ya de grande o de pequeño, o te daban un regalo y tú no sentías nada, tus papás te obligaban, te forzaban. Da las gracias por compromiso, por obligación. Esa fue una de las maneras más elementales de nosotros ver agradecimiento en nuestra vida. Pero, ¿por qué nos cuesta? Porque agradecer no es una emoción básica de la vida. Por ejemplo, tú y yo podemos tener un enfrentamiento. Yo me puedo enfadar por lo que tú me estás diciendo porque yo me arrastro de una emoción. Pero a la hora de yo expresar esa emoción de manera instantánea con el agradecimiento de corazón, eso no pasa. Porque el agradecimiento hay que trabajarlo. Otra cosa importante de por qué nos cuesta agradecer es porque nos enfocamos demasiado en los problemas. Entonces, cuando tú vives a través de la queja, exageras ese problema, no le encuentras la solución porque toda tu energía está enfocado en ese problema que tú tienes. Hay otra cosa también importante a mencionar en esto del agradecimiento, es que nosotros suponemos que las personas que están a nuestro lado saben y reconocen el valor de su presencia en nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Y muchas veces creemos que no lo merecemos. Sí, exactamente. Y esto pasa cuando yo le envío señales al universo de que yo no estoy conforme, no aprecio, no valoro tu presencia, tu compañía y el universo quizás hasta te quita las cosas y las personas porque no estás agradeciendo. Entonces, esa señal que tú le estás mandando al universo es de miseria, es de ruina. Alicé no está conforme con lo que tiene, pues otra persona lo podría tener, lo podría apreciar y valorar. La vida te quita cosas y cuando te las quitas empezamos a valorar. Por ejemplo, hay muchas personas que, bueno, estarán escuchándote y dirán, no, no, yo soy muy agradecida y soy muy agradecida. O sea, ¿cómo el ser humano se puede dar cuenta si lo está haciendo correctamente o no? Si es realmente un agradecimiento de corazón o es simplemente de palabra, porque hay mucha gente que se autoengaña también. Sí, se autoengaña. Y para esto específicamente, yo como coach de vida y de pareja, yo hice una clasificación del agradecimiento personalmente. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo clasificamos? Y hay tres tipos de agradecimiento, porque yo nunca voy a sentir la misma intensidad agradeciéndote a ti que a Brenda o a un papá o a una pareja mía. Hay un agradecimiento que es el de compromiso por obligación, que es que el sentimiento, sin sentimiento, sin amor, donde tú no estás expresando nada, pero yo no te puedo obligar a ti a sentir. Si tú me diste un regalo o un detalle, yo no tengo que pensar tanto en el producto que no me gustó en el producto tangible, sino en el tiempo, en la atención, en el detalle que tú tuviste conmigo. Hay clientes, en mi caso, de expresar la gratitud, que me dicen, Lice, yo fui a la tienda, duré ocho horas buscando un regalo, el regalo fue demasiado costoso y la persona al final no lo apreció. No le gustó. ¿Por qué pasa esto? Porque para yo complacerte a ti, para yo sorprenderte, yo tengo que saber tus gustos. Si no está alineado con algo que te gusta, va a ser una sorpresa de forma contraria a lo que yo estoy buscando. Entonces, para nosotros hacer un detalle, un regalo, no es tanto ver el producto, sino ver qué hay detrás de todo lo que yo tuve que hacer para agradecer. Los otros dos tipos de agradecimiento. Mira, hay uno que es con sentimiento. Tú te enfermas, te sanas y ya dejas de agradecer. Ya me sané, ay, gracias a Dios que me sané. Pasa el tiempo, estoy curada, ya no le doy vueltas a ese asunto. Mientras estás en el hoyo, comienzas a agradecer. Y la última, que es la más complicada, pero es apreciar las cosas simples de la vida. Como hoy, que tengo un nuevo despertar, que muchas personas se fueron a dormir ayer y ya no están el día de hoy. Es una nueva oportunidad que tiene el presente para mí y para yo traer oportunidades en mi vida. Entonces, otra cosita que quería decir, tres pasos para nosotros ser más agradecidos. ¿Cuáles serían? El primero es que tengo que reconocer que no soy agradecido con la vida, de la actitud pesimista que tengo. Yo tengo que tener esa despertar de conciencia para yo ser intencionada y consciente de lo que estoy haciendo. La segunda es que yo tengo que reconocer mis bendiciones, lo que todavía funciona en mi vida a pesar de los problemas y que ninguna vida es perfecta. Yo no puedo llevarme del materialismo, del consumismo, porque por más que yo tenga, si yo no agradezco, nada será suficiente. Y se ha demostrado que tengas lo que tengas, mi amor, no pasa nada. Si no estás conforme con lo que tienes, por más que acumules, no vas a tener... En la tumba, en la cajita, ¿sabes qué se llama? No vas a tener ninguna aceitación de plenitud. Bueno, Alicia, por nosotros agradecidos de estar aquí y de corazón te agradecemos por estar con nosotros y te esperamos nuevamente con un tema así de importante como este. Encantado. Nosotros aquí continuamos con Mase como en casa.